Las personas estudiantes de los niveles educativos de un décimo año de colegios académicos y duodécimo año de colegios técnicos iniciarán a partir del 28 de septiembre y hasta el 12 de noviembre su encuentro vocacional virtual 2021 distribuido por día según la región a la que pertenezcan. En el caso de la regional Grande de Tierra, vale corresponde este jueves 30 de septiembre, mientras que la de Coto el 15 de octubre y Pérez Celedón el 3 de noviembre. El horario para realizar la jornada vocacional está segmentado. A los colegios técnicos y académicos de unos les corresponde de 8 de la mañana a 5 de la tarde y para colegios nocturnos podrán iniciar el recorrido vocacional a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Este espacio permitirá al estudiante la indagación individual y colectiva sobre las ofertas educativas en el ámbito vocacional ocupacional que le ofrece el medio. La actividad es organizada por el Departamento de Orientación Educativa Vocacional del Ministerio de Educación Pública en coordinación con las asesorías regionales de orientación y profesionales de orientación en los centros educativos. El encuentro vocacional virtual ofrece enlaces de interés sobre universidades públicas, privadas, institutos de formación que aportan insumos en el proceso de toma de decisiones para los proyectos de vida. Las personas estudiantes que tengan el acompañamiento del personal profesional de orientación podrán recibir apoyo en las decisiones vocacionales y se les facilitará el contacto directo con informantes idóneos al tiempo que podrán acceder a la realidad de datos actualizados de las diferentes opciones educativas de las instituciones de educación superior y técnicas que sean de su interés. En este 2021, como innovación, los estudiantes encontrarán la participación de las cinco universidades públicas, 21 universidades privadas y seis instituciones para universitarias, incluyendo el Instituto Nacional de Aprendizaje. Del martes 28 y hasta el 12 de noviembre, los estudiantes podrán ingresar al portal orienta2.meb.go.cr, únicamente el día que les corresponde debido a que la oferta educativa va dirigida según la zona a la que pertenecen. Para poder realizar el encuentro, primero deberán registrarse con su número de cédula y llenar la información solicitada, lo cual les permitirá avanzar en el encuentro. Posteriormente al registro, en la página principal del sitio deberán buscar la pestaña Encuentro Vocacional Virtual y dar clip cuando le corresponde a su región y podrán navegar en cada ícono de las universidades o instituciones técnicas que desplegará información y videos importantes de las ofertas educativas. La plataforma permite a las personas usuarias realizar consultas en tiempo real vía chat interno o WhatsApp a representantes de las universidades o instituciones técnicas. ¡Gracias! ¡Gracias!